Tengo un amor Nunca estuve enamorado Jamás, jamás supe del amor Y ahora que estoy enamorado Sé bien lo que es el dolor Sí, la quiero, es mi vida La quiero, esa es mi gran amor Si acaso hubiéramos que quitarnos Sería un barco sin timón Tengo un amor en la calle Que pone precio a su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que tanto la quiero No quiero pensar en esa Porque me matan los celos Porque los celos me queman Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta Tengo un amor Que te compra y venta Tengo un amor en la calle Tengo un amor Que pone precio a su cuerpo Tengo un amor, tengo un amor Tengo un amor en Sargento Cabral Tengo un amor en la calle ¡Fuera! A veces es difícil entenderlo Porque la considero solamente mía Sabiendo que unos la tocan A pesar que otros la alquilan Sale siempre por San Vicente Y se va un bolso en la mano Sabe que todos murmuran Y siempre la están criticando Tengo un amor en la calle ¡Fuera! Que pone precio a su cuerpo Y yo que la quiero tanto Y yo que tanto la quiero No quiero pensar en esa Porque me matan los celos Porque los celos me queman Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta Tengo un amor en la calle Tengo un amor en la calle Amor que te compra y venta ¡Ah, ah, ah!